Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no sé quién tal ojo será Quien se pueda rendir al fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién tal ojo será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria de nuestro amor De nuestro amor La quita Ya ves Todo se acabó Yo lo podría resolver Pero de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no sé quién tal ojo será Quien se pueda rendir al fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién tal ojo será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar No, no, no No, no, no No, 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 no Día que me mata el dolor No, no, no No, no No,done Y no Borrego Gracias por ver el video.